Bienvenidos a un nuevo video chicos, hoy están a unas horitas de que salga este video, exactamente tal vez a unas 4 De que veamos ya el nuevo parche, los nuevos campeones, verdad? Entonces de momento vamos a traerles más contenido, otro mazo chicos que les puede llegar a servir Verdad? Donde vamos a jugar hoy Varus con Pantheon Varus Pantheon, soy yo o me acaba de dar casi exactamente lo mismo, wow, y aquí vemos que esta es una de las opciones también chicos que yo cuando la vi dije, wow, que buena idea, el Ezra Serafín, una idea que me gusta bastante chicos, bastante Y donde voy a pasar chicos, porque no quiero gastar mi elección trascendental, así de fácil Así de fácil, o sea, una vez que ya meta este equipo en esta cabra, ya la cosa se pone diferente Ya la cosa se pone diferente, una vez que ya se equipó la cabrita, ya la cosa cambia Vamos a bajar la otra cabrita, vamos a ir bajando cabritas para pues darnos a nosotros mismos ahí el mero daño Vamos a ir consiguiendo daño chicos con estas cabritas porque no tenemos ni un solo campeón de los importantes en el campo Y pues nuestras cabras van a ser ahí de muchísima ayuda, vamos a ver, arriesgando a Serafín ahí, ¿verdad? Bastante, bastante arriesgo, Serafín para mí es una campeona que se debe quedar ahí atrás Así es, mejor cómese ese daño bro, mejor Plata Witch Vamos a ver, ahí el, el, la parvada chicos Era bastante obvia, ¿verdad? Que podía venirse esa parvada en ese momento Y pues como, como necesitamos estar seleccionando Ahí para ir subiendo de nivel a nuestros campeones Tanto a Pantheon como a, como al Varus Entonces ahí vamos consiguiendo que nuestra cabrita se ponga todavía más furiosa, ¿verdad? Y es que ya me estoy reservando Ok, la Yula, la Yula está buena La Yula le podemos poner ahí un escuante hechizo Uy, 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 uy Vean eso chicos Doble, doble bicho Doble bicho, vamos a tener que gastar aquí el, el, des, desacorte lastimosamente En uno de estos, ¿verdad? En uno de estos se viene ahí el desacorte chicos Que tenía que suceder lastimosamente ¿Verdad? Ahí el desacorte Que eso ya me va a ayudar para que pues Eh, a Varus vaya progresando O sea, que vaya viniendo a mi mano, ¿verdad? Que vaya llegando a mi mano Varus, chicos Ok, vamos a ver que robamos Ya necesitamos empezar a robar algo decente Esto está bastante bien Pero quiero también, eh, robar algo más Me cubro mi nexo Ok, vamos ahí con el buscasagas El cual va a ganar ataque Tanto por la gemita Como por, eh, la, la petricita La, ¿me se llama la magnetita Darkin? Ok, me quitan el escudo antiechizo Ahí la resolución del escudo antiechizo chicos Usualmente por una necesidad lógica Y pues, vengase aquí ¿Verdad? Aquí le vamos a tirar ahí la gemita Para que eso se ponga en cuatro de daño ¿Verdad? Seguramente va a querer matar mi cabrita otra vez Este, este brother anda Hateando las cabras Hoy con todas las de la ley Full cabra hater Full cabra hater Aquí Pantheon ya subió a nivel casi chicos Ya casi que sube a nivel Vamos a ir curando ahí la cabrita Una gemita nada más Para ir progresando ese Varus Que ya lo deberíamos ir robando De hecho, una vez que utilicemos Las elecciones trascendentales Pero son tan valiosas Que me da una pena gastarlas Solo porque sí chicos Gastarlas en un momento Eh, innecesario ¿Verdad? Pero aquí ya El Taibaul que está por salir Y eso que ya me da un poquito de miedo Ahí coste siete Se gasta los siete de maná El Fleta Witch buscando ahí Lástima que no he tenido nada para Nada para bajar chicos Muchos hechidos de selección Ernie Y nada de Varus Nada de 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 Pantheon ¿Verdad? Y pues tocará Tocará ver con qué nos ataca Porque asumo yo Ok, va el barril de pólvora Barril de pólvora Ok Y ahí se viene para la cabrita Ok Justamente Eso es parte de lo que estábamos esperando Chicos Ahí está Varus Probamos ahí A ese Varus Que ya va a subir De nivel preciosa De una forma Brutal En este turno En este turno que viene chicos Se viene ahí El poderoso Varus Sale Seraphine Ya al fin Después Sube el nivel Lleva ratos en el campo Pero vamos a ver Si conseguimos un buen OTK Un buenísimo OTK ahí chicos Porque tenemos A Varus en el campo Que va a subir de nivel Muy fácilmente Vamos a ver Ok Ok Entonces ahí Robarlo también Ahí La posibilidad Buscando ¿Verdad? Como se le dice Esos son ¿Cuánto va a ser esto? 3 de daño Es imposible salvarlo Pero si es posible Salvar a este otro Vamos a salvar a este Si es posible salvarlo Por supuesto Ahí Ahí lo salvamos ¿Verdad? Exactamente Y tenemos 3 más 4 3 más 4 Es 7 Ahí Dejándome A nada chicos A nada De terminar Muriendo Y ya sale Y ya sale Super Super Bastante fuerte Ahí ya Con su Arquito Poderoso Donde El arco Nos va a dar Ahí Una ventaja Chicos Y veamos Que si me sale Un pescado Ojalá No sale un pescado No No me sale Pescado Chicos Pero me sale Un amuleto Ese temible Está bueno Porque La serafín No puede bloquear Esta unidad No la puede bloquear Y eso es Definitivamente Una de esas Ventajas Que no se va a venir Ver este rival Donde le queremos Hacer un OTK ¿Verdad? Aquí Verito Donde vamos a hacer El ataque Ya de un solo Chicos Y tiene que lidiar Tanto con el Buscazagas Como con Varus Si vamos a ver Si logramos Que No Nos maten ¿Verdad? Si logramos Conseguir ahí La victoria En este punto Que no nos Elimine Todo lo demás Va a bloquear Con Serafín Viene bloqueo Con Serafín Y viene ahí El 6 De coste Haciéndome 5 de daño Chicos Pero por supuesto Que vamos ahí A dar un Estamos Listos ¿Verdad? Para tratar De cerrar Ya lo teníamos Pensado Usar eso ¿Verdad? Ya se tenía Pensado Ahí está Chicos No se pudo Con el control Contra la capacidad De Varus Ya haciendo SOTK Fuertísimo Y ni siquiera Utilizamos a Pantium Chicos Ni siquiera Pantium Pero el hecho De que Varus Tenga a brumar Por si solo De verdad Que pueda subir De nivel Sin tener que Golpear No es como Kane No es tan lento Como Kane O sea Kane Lo bajamos Y tenemos que esperar Un montón Realmente que pobrecito Kane Chicos Varus Está mejor Posicionado Vamos con la siguiente Partida A ver que tal Nos va Con este Pantheon Vamos a ver Si podemos ver A los dos Campeones Haciendo equipo Otra vez Chicos Contra el mismo Rival Contra Preta Witch A ver Si logramos Conseguir Una victoria Ya contra El control De este Este Es real Con Serafín Que definitivamente No es un control De poca cosa No es un control Inútil Chicos Es un control Que definitivamente Se viene Muy muy potente Entonces Vamos a ir viendo Turno 1 No tenemos Absolutamente Nada chicos Nada de nada Segundo turno El Varus Nos está sobrando En esa mano Sobrado Sobrado Varus En la mano Ok Entonces Vamos a tener Que bajar aquí El Pastor errante Para improvisar La mejor improvisación Y si se ataque rápido Es la mejor improvisación Que podemos hacer De momento Lastimosamente No sirve En selección Chicos No sirve Como selección Voy a ahorrarme Eso Y vamos a ir Seleccionando Chicos Y de paso Robamos Tratamos De salvar La cabrita Tratamos De expulsar Más recursos Nadar Ok Pasamos Vamos a ver Que más le pueden hacer A nuestro pastor Sale es real Ok Muy bien Vamos a hacer un ataque Será que viene una parvada Para el pastor Una parvada Si la parvada Que se gaste Esos recursos Chicos Que no tiene precio O sea Que esos recursos Sean destruidos Tan pronto Para mi es Preciado Totalmente Totalmente Preciado Vamos a esperar A ver Ya Ya bro Vamos Vamos Ok Siguiente turno Donde Va a bajar Ahí Ese por supuesto Verdad Y pues Simplemente Voy a hacer lo siguiente Chicos Me voy a curar Mi nexo Y voy a robar Porque Le quiero denegar Ese disparo místico No le quiero dar El placer De que lo utilice Verdad Que no le valga Para nada más Ok Perfecto Justamente Como lo teníamos Pensado Y presupuestado Cabrita Con Reparadora Vamos a ver Si nuestro rival Decide Ya Hacer algo No No se Pretta Witch De donde eres Quien eres Ahí esta Otra vez Vamos a hacer La misma jugada Chicos De gastarle Ese disparo Místico Verdad De gastarle Ese disparo Místico Para poder robar Y así Seguirle Seguirle quitando Verdad Seguirle quitando Recursos Porque Tenemos a Varus Y no queremos Gastar un Varus Así sin más Verdad Si sale Varus Tiene que salir Con todo Chicos Que Que lentitud Estamos aquí A la espera Chicos A esa esfera De Ver Ahí esta Le sacamos Otro recurso Otro recurso Más En sacarse De encima Una Sencilla Pobre Cabrita Verdad Que cuanto Daño le va a hacer Le va a hacer Los tres De daño Completos Saben que Está bien Vamos a aceptar Ese daño Verdad Lo aceptamos Sencillamente Chicos Porque Tampoco 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 Vamos a estar Verdad Ahí Protegiendo Una cabra Cuando realmente El que hay que Proteger Es a nuestro Varus Ok Se roba dos Esta carta Chicos Es de lo más Fuerte Que puede haber Una vez Viéndola No más Uno dice Nada No es una gran cosa Pero Una vez Ya viendo Que es lo que Hace La carta Ya uno Se lo piensa Dos veces Y Ya Podría Bajar a Varus Chicos Pero Es problema Porque me lo van a matar Pero tengo un segundo Varus Tengo un segundo Varus Así que vamos a irnos Por Bajar a Varus Chicos Vamos a irnos Por Por eso Que lo intenten matar Hasta voy a esperar A que le tire Alguna otra cosa Tal vez una parvada Chicos Porque si tiene una parvada Y la gasta ¿Puedo Curar a Varus? No 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 Mala mi predicción Ahí chicos Muy muy mala Mi predicción Estamos aquí Fallando Fallando Chicos Fallando Porque pude Ahí haber bajado Un campo Bastante Decente Bastante potente Pero mi rival Me está Me está Prediciendo Bastante bien Está jugando Conmigo Voy a bajar La cultista Simplemente Para ir Consiguiendo Ahí Ese value Ese value De las gemitas Chicos Donde le voy a matar Ahí a Israel Vamos a matar A Israel En este momento Vamos a matar Ahí ese Israel Chicos Con Doble Doble De estos disparos ¿Verdad? Ahí vemos Como Cuatro de daño Chicos Y dándome Ahí el siguiente Varus Cuatro de daño Vaya hechizo Este chicos Vaya hechizo ¿Con qué nos puede responder? Esa es la pregunta Ok Lo mata Mata para infligir Dos Ok Mata para infligir Dos Ahora En este punto Si no me conviene Usar la gema Porque probablemente Tengo una parvada Que se la estuvo guardando ¿Verdad? Se estuvo guardando Ahí esa parvada Y no me salía Porque simplemente Iba a morir Igual Valus Entonces Sería desperdiciar Value Hay que tener siempre cuidado Con cómo se desperdicia El value Y vean cómo el arco Chicos A pesar que se murió Varus Mantiene ahí El ataque Lo mantiene Y qué bueno es eso Qué bueno es eso Chicos Lo que mantenga ahí Lo que mantenga ahí El ataque Eso Alivia bastante 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 Y ok Serafín ya va a subir Ya está por terminar De subir el nivel Ok Me da un turno Donde vamos a hacer Lo siguiente La gemita Con campo Que baje campo Chicos Que campo Se ha vuelto De mis cartas favoritas Por la animación Que tiene Esa animación Que yo disfruto Bastante ¿Verdad? Y tengo para Tengo para una magnetita También Tengo para la magnetita Y eso me puede servir O simplemente Para la reparadora En campo La reparadora En campo Es Una cosa Una cuestión brutal Ok Ojalá Bastante Obvio Cómo iba a resultar Eso chicos ¿Verdad? Ahí Bloqueando A esa serafín Donde le vamos a meter Aquí a la reparadora A ese campo Porque Varus Está por terminar De subir el nivel Por subir el nivel Y simplemente Creo que Con juntos Resistimos Podemos hacer Que Varus Suba inmediatamente ¿No? Ok Ok Entonces ahí Se vienen Los gastos Para matar A ese campo Porque es una verdadera Amenaza Pero todos los recursos Que se gasten En campo En las demás unidades Son un beneficio Para Varus Chicos Pero ¿Será que se va a vengar Preta Witch De lo que le hicimos En la partida anterior Y aquí vemos Dos recursos Importantes Gastados ya ¿Verdad? Esos dos recursos Importantísimos Sale Level up De serafín Sale Level up De serafín Chicos Y pues Y pues Toca Aguantarse Ahí Ese Daño Al campo Porque pobrecito Va a quedar Muertecito Chicos Pero bueno Todavía tenemos Varias opciones Porque tenemos Tenemos acá Vamos a ver Ok Retirada Ok Lanza retirada Ok Interesante Ahí la La retirada Doble ¿Verdad? Y pues Nos toca atacar Nos toca atacar Chicos Y tengo que tener Cuidado Tengo que tener Mucho cuidado Con lo que voy a hacer Chicos Así que voy Primero A tirarme la Magnetita Aquí en En el cultista La magnetita En el cultista Definitivamente Después Bajo a Varus Me quedan los tres Para Estados Unidos Ojalá no tenga Cómo matarme a Varus Chicos Ya es momento De que Varus baje Ya es Su momento Chicos Su momento De que baje ¿Verdad? Ya no tengo No tengo Más que hacer Más que una Juntos resistimos ¿Verdad? Ahí está Por supuesto Ya sabíamos Que eso podía pasar ¿Verdad? Sabíamos Que eso podía pasar Y pues Será que Se viene la Se viene la La parvada Chicos No No hay parvada No hay parvada Y está Tensa esta partida Y ahí Ya baja Esreal Yo creo que Ahora sí Ya se va a vengar Chicos Se va a vengar Definitivamente Siento yo Dice Me ganaste La anterior Pero esta No me la vas a ganar Mi bro Y pues así Me siento Chicos Que no le voy a poder Ganar Porque ya está Muy bien Seteado Este Esreal Conte Serafín Pero bueno También toca esperar ¿Verdad? Vamos a ver Ok Deno Dos Y dos Moriría Varus Moriría Varus Chicos Y no queremos Que eso suceda Así que Vamos con él Juntos resistimos ¿Verdad? Ahí está El juntos resistimos Chicos Para que Solo muera Una de mis unidades Tenía que haberlo utilizado Con la otra La verdad ¿Verdad? Porque que me dé De cuatro Pues todavía Lo aguantamos Todavía aguantamos Y que esta magnetita Se venga acá ¿Verdad? Y ahí que Varus Siga creciendo Si me matan A este Varus Con lo que tiene ahí Chicos Podemos Podemos Uf Coste siete Leer Leer estas jugadas De aleatoriedad De RNG Chicos Son tan difíciles Porque no sabemos Exactamente Con qué nos van a golpear Solo sabemos Que le salen Muchas opciones Opciones Por todas partes La verdad Vamos ahí A buscar Matar a esa Serafín Chicos ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hacerlo así Vamos a A buscar Baitear algo Vamos ahí Buscar Vamos a seguir Baiteando Chicos Porque Lo que necesito yo Es básicamente ¿Verdad? Que mi rival Gaste su maná No me va a poder Golpear Con el disparo Místico Ok Ahí está Gastando ahí Los cambios De posición Algo más Algo más Bro No Ok 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 Pobrecito Varus Chicos Pobrecito Ese Varus Ya me dio Pesar El pobre Varus Vamos a bajar La cabra Bajamos Esa cabra Chicos Para ver Si ya De una De una vez Por todas Me deciden Matar a Varus Pero vean Como está Robey Robey Es real Ya Esto creo que es Derrota total Derrota total Porque no deciden Matarme a Varus En el instante Sino que se va a esperar Se va a esperar Vamos a tener que bajar A Horacio Chicos A Horacio Para ver Si logramos ahí Entonces Conseguir El escudo Antiechizo De Varus Vamos a ver Ok 3 de daño 3 de daño Chicos 3 de daño Lo podemos rescatar La verdad que no Creo que no se puede rescatar No se puede rescatar De ninguna forma Pobre Varus Chicos Pobre Pobre Va a tocar Usar la magnetita Pero no Ernik Estás hablando Ya te ganaron La partida Bueno chicos El control Esta vez Ahí se vengó Nuestro rival Verdad De ahí De este De este mazo Que le afecta Mucho Ese control Y aquí pudimos ver La potencia De Seraphine Es real También Chicos Más lo que He tenido pensado Subir al canal Lo teníamos Por ahí El Seraphine Esra Solo que yo Lo jugué Con Jonia Aquí Él se fue directo Con Noxus Y habrá que ver Si funciona Más El Seraphine Más adelante Dentro del meta Chicos Así que Sin más que decir En unas horas Sale ya El Early Access Chicos Ya lo van a tener El Early Access Ya sale la expansión Chicos En unas horas De publicado Este video 7, 8, 9, 10, 11, 12 Como en 5 horas De que ustedes ven Este video Ya va a estar La nueva expansión Van a poder disfrutar De estos nuevos campeones Chicos Así que Sin más que decir Yo los dejo Yo soy Erni Y nos veremos Hasta el próximo video Hoy video doble ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!